Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo y a una nueva jornada de la NBA. Antes de comenzar con el primer partido que se disputó ayer entre Miami Heat y Philadelphia 76ers, quería comentaros brevemente el tema de partidos aplazados, partidos atrasados como por ejemplo el de anoche, Boston Celtics contra Chicago Bulls. Directamente sé que hay algunos de vosotros que estáis preocupados sobre si la temporada de la NBA va a llegar en algún momento que se va a suspender, viendo que pues bueno algunos partidos como digo no se están jugando y se están aplazando. Directamente mi opinión es que no, no se va a cancelar la NBA. Hemos visto otros deportes que nos sirven como una especie de referencia para saber qué ha pasado en estos casos, por ejemplo la NFL que ya está en postemporada o por ejemplo el béisbol, sí que es verdad que ha tenido que aplazar algunos partidos durante la campaña regular, por ejemplo en el caso del béisbol, en el caso de la MLB hubo grandes problemas con Toronto Blue Jays, con por ejemplo los Miami Marlins, donde prácticamente casi todo el equipo tenía el COVID, pero bueno al final tiraron para adelante y continuaron con la temporada regular, al igual, al igual que por ejemplo la NFL, los Patriots han tenido problemas de COVID, y como los Patriots muchas franquicias, pero han continuado con la temporada. Esto al final es algo que puede pasar y es lógico que pase, porque la única manera de evitarlo y de erradicar por completo un posible aplazamiento y un posible contagio, es que directamente es la burbuja que hizo en postemporada la NBA. Este año no lo está haciendo y es que es inevitable que los jugadores se relacionen aún con sus familiares, sus familiares se relacionarán con otras personas, entonces es que es inevitable. Y esto lo digo porque recientemente se ha conocido que Michael Porter Jr. también posee el coronavirus, ha dado positivo, pero que no es culpa de los jugadores, no es que se estén tomando a la ligera esta situación, sino que es inevitable. Dicho esto, ahora sí, nos metemos ya en materia partido Miami Heat-Philadelphia 76ers, encuentro con prórroga incluida, 25-28 primer cuarto para Filadelfia, 38-27 para Miami segundo cuarto, 32-41 tercer cuarto para los de Pensilvania y 25-24 para Miami el último, con prórroga como digo 14-17 victoria al final de Filadelfia, por 134-137, Tyler Hero 34.7 rebotes, 4 asistencias, Joel Embiid 45.16 rebotes, 4 asistencias. Muchos de vosotros podéis pensar, ostras, qué decepción Miami, 4 victorias, 5 derrotas, 1-3 como visitante, qué pasa con los subcampeones de la NBA. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, yo esto me lo esperaba, me lo esperaba porque este temporada regular es algo más normal que la burbuja, y yo creo que obviamente el ambiente que se vivió en Orlando, en la burbuja de Disney, etcétera, etcétera, yo creo que al final también terminó favoreciendo a los de Florida, eliminaron a Milwaukee, etcétera, etcétera, y durante ese intervalo de tiempo se habló mucho de que los equipos top, 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 los equipos que cuajaron una buena campaña regular aquel año se verían perjudicados a la hora de jugar en la burbuja, y creo que a la larga esto lo vimos, salvo Lakers y algún otro caso contado, Lakers porque es que encima ganaron el anillo, salvo algún otro caso contado, como digo, yo creo que pasó lo que se decía. Y es que encima Filadelfia hoy ha podido contar con todos sus jugadores, Ben Simmons 5 puntos en 32 minutos, luego por ejemplo 6 pérdidas, 12 asistencias, 6 rebotes, Joel Embiid 45 puntos, Danny Green 29 puntos, Mike Scott 16, 16 también para Therese Maxey, 10 para Dwight Howard, ya desde el banquillo, Joe 13, y por el bando de Miami Heat, por ejemplo, nos encontramos con un enorme quinteto titular, 15 puntos de Kelly Olenek, 17 de Achiwa, Vincent 24, Tyler Hero 24 y Robinson 26, encima hay que tener en cuenta que no ha jugado Evie Bradley, ni Bama de Bayo, ni Jimmy Butler, entonces es de mucho mérito que hoy Miami haya forzado una prórroga contra Filadelfia 76ers, teniendo Filadelfia todas sus piezas y Miami con bastantes, bastantes reservas. Si nos vamos al siguiente partido, Denver Nuggets 116-122 a favor de Brooklyn Nets, Nikola Jokic 23 puntos, 8 rebotes, 11 asistencias, Keren Durán 34 puntos, 9 rebotes, 13 asistencias. Ojo cuidado, porque aparte del partido que, vuelvo a repetir, lo gana Brooklyn, lo gana bien, 35-27 primer cuarto para Denver, 35-27 calcado el segundo, 20-36 cambia las cosas, cambia las circunstancias a partir de la segunda mitad y 26-32 para finalizar el partido a favor de Brooklyn, pero como digo, se ha conocido nueva información sobre Kyrie Irving, no sobre si las imágenes publicadas en esa fiesta sin mascarilla son actuales o no, no se sabe eso, pero sí que se ha actualizado un poco este tema porque el general manager de los Nets ha emitido un comunicado donde ha hablado sobre todo este caso, la ausencia de Kyrie Irving por motivos personales, etcétera, etcétera. Esto lo publicó Sam Sarania y aún así Kyrie Irving sigue ausente por razones personales. Sean Marks señaló que Brooklyn Nets está trabajando junto con la NBA para determinar si Kyrie Irving ha violado los protocolos de salud y seguridad de la liga. Si la NBA decide que violó las pautas establecidas, Irving podría enfrentarse a una multa costosa, pero obviamente la NBA tiene que averiguar si los vídeos publicados son lo suficientemente recientes como para castigarlo. Y bueno, directamente el general manager de Brooklyn Nets también añadió y dejó claro que le toca ahora a Kyrie Irving hablar de su prolongada ausencia. Ya sabéis y conocéis que recientemente Kevin Durant habló sobre ello diciendo prácticamente lo mismo, que Kyrie Irving es el que tiene que hablar, Sean Marks también, así que vamos a ver cuándo sale Kyrie Irving y explica sus ausencias y también explica qué hay de esos vídeos, es decir, son recientes, no son recientes, ¿qué pasa? Y otra ya, 117, Cleveland Callers, 87, victoria. Que bueno, nos podemos esperar más allá de que Cleveland haya sido o sea una de las grandes sorpresas de este inicio de temporada. Donovan Mitchell, 27 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias. Teddy Osman, 17, 4, 6. Ojo con este encuentro, Los Ángeles Lakers, Houston Rockets. Victoria de los Lakers, 117-100. La verdad es que fue una victoria cómoda y lo digo porque, fijaos, primer cuarto, 35-14. Segundo cuarto, 36-34. La cosa se igualó. 26-23 el tercer cuarto, 20-29 el último cuarto. Realmente yo creo que los Lakers consiguieron y cosecharon una gran diferencia en el marcador a partir del primer cuarto y gracias a eso, pues bueno, yo creo que directamente dosificaron esfuerzos y fueron gestionando el partido. Anthony Davis, 19 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias de Marcus Cousins, 13 puntos, 10 rebotes y 3 asistencias. Pero, pero, quiero destacaros, aparte de actuaciones individuales, unas declaraciones que me han parecido como una losa sobre Houston Rockets. Como digo, actuaciones individuales por el bando tejano, por el bando de Houston Rockets. Nos encontramos con P.J. Tucker, 0 puntos en 23 minutos. 18 de Christian Goode, 10 de John Wall, mal John Wall. Bueno, a ver, no mal, pero sí que es verdad que me llama la atención la baja anotación de Wall. 16 de James Harden en 32 minutos. Ver a James Harden anotando 16 llama mucho la atención. Y 0 puntos de Nguava, es decir, hubo 2 de 5 jugadores titulares ayer por parte de Houston Rockets que no anotaron ni un solo punto. Y luego los 2 o 3 más destacados del banquillo, con dobles dígitos, De Marcus Cousins, 13 puntos, Eric Gordon, 13 puntos y Ben McLemore, 11 puntos. Por el bando de Los Ángeles Lakers, Anthony Davis, 19 tantos, LeBron James, 26. Muy bien, porque es que encima no llegaron ni a 30 minutos, jugaron cada uno 29. Muy bien por parte de Frank Vogel, la gestión me refiero. Dennis Roder, 14 tantos, Casey Pee, 14. Y luego en el banquillo, 11 de Kuzma, 14 de Harrell. La noticia, ¿cuál es? ¿Dónde está? No es la victoria de Los Lakers. Son las declaraciones de James Harden en el pospartido. Porque, como digo, Los Lakers empezaron arrasando y a partir de ahí fueron gestionando. A Harden, ¿cómo le sentó esto? Como cuerno quemado. O sea, le pudimos ver en rueda de prensa, especialmente molesto, donde dijo que amaba la ciudad, brevemente, esto es un resumen, pero que es una situación muy loca y que no tiene arreglo. Que no tiene arreglo, o sea, en medio de un mar de rumores sobre su posible salida, cuando ya prácticamente todos estos rumores estaban calmando y ya nadie hablaba sobre la salida de la barba, yo creo que con estas declaraciones echa más leña al fuego a todas aquellas personas y periodistas que argumentan que James Harden debe de salir, que va a salir a Brooklyn, a otro equipo, da igual. Pero estas declaraciones donde encima a James Harden se le ve especialmente molesto, decir que es una situación loca y que no tiene arreglo, me ha llamado muchísimo la atención. Y ya para finalizar la jornada, San Antonio Spurs ha ganado 112-102 a Oklahoma City Thunder. Como siempre digo con OKC este año, equipo o rival que tenga, ese rival debe de aprovechar la oportunidad de enfrentarse a los Thunder, a los Thunder o a cualquier equipo que esté en reconstrucción. Al final es una perlita que te llega y que tienes que sacar la victoria sí o sí, porque te permite sumar y el hecho de no obtenerla, como por ejemplo fue el caso de Brooklyn Nets, para mí es un golpe muy duro. Lonnie Walker, cuarto, 24 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias. Segel Gales, Alexander, 20 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias. Y ya para terminar, para concluir, Indiana Pacers, 104, Golden State Warriors, 95. Miles Turner, 22 puntos, 12 rebotes, 2 robos. Andrew Wiggins, 22 puntos y 3 rebotes, 3 asistencias. El otro día hablé con un suscriptor de Golden State Warriors. Hablamos sobre Andrew Wiggins, si no recuerdo mal, y sobre Stephen Curry. Hoy Curry, que el otro día hizo un mal partido, 20 puntos, 7 de 17 en tiros de campo, 3 de 8 en triples, 3 de 5 en tiros libres, 36 minutos. Bien Wiggins, muy bien Wiggins. Y por ejemplo, bien que Libri Jr., 17 puntos en 29 minutos. Es un jugador del que se está rumoreando una posible salida, posibles traspasos, creo que todavía es pronto, pero por lo menos yo me fijo en Wiggins y creo que lo está haciendo bien y que sobre todo, lo más importante, está consiguiendo alguna regularidad, alguna regularidad, que esto ya es un logro. Porque vemos que Andrew Wiggins tiene talento, te hace un partido, dos bien y luego cinco mal. Lo importante no es que te haga un partido espectacular y luego se borre, es que te haga por lo menos cinco partidos decentes. No muy bien, pero decentes, tener una regularidad. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros y comentarme. Ojo, comunicado de Shane Marks, el general manager de Brooklyn Nets, sobre Kyrie Irving. ¿Creéis que son imágenes recientes o no? Declaraciones de James Harden en el pospartido Lakers-Rockets. Victoria de los Lakers, cómoda, no cómoda, como lo habéis visto, sensaciones. Y también situación de Miami Heat y de Filadelfia. Ya aprovechamos para hablar también de Filadelfia 76ers. Ponédmelo todito por aquí y nos vemos aquí en Cosas del Basket y en próximos vídeos, obviamente. Adiós. Adiós.